¿Tenés miedo? Sí, más porque vengo con el bebé y a la madrugada está muy oscuro. Ahora llego tarde porque vengo del dispensario que lo traigo el bebé. Pero sí, me da miedo. ¿Cómo es que todo el mundo nombre el barrio de mala manera, que estén pasando estas cosas, que estén rodeados de policía? ¿Cómo es vivir acá? A mí me lo asusta porque ven más los policías, no más por nosotros que somos grandes, sino por los más chicos que nos entienden. ¿Han cambiado tu forma de vivir, tu cotidianeidad? Sí, porque ahora ya lo tenemos que ir adentro más temprano, hay que tener más seguridad en la casa. A los chicos ahora, por ejemplo, que le han pegado a un chico que no tenía nada que ver, ya van matando a dos chicos y del mismo barrio. Por tontería, por cosas de chicos son. No sé qué. ¿Por qué crees que está pasando esto? No sé, creo que no es el... No sé si es porque la policía los asusta o por el mismo cuidado que el padre no le da, ayuda a los hijos, porque creo que no va por todo porque si se drogan. No cambia nada acá. ¿Cuánto hace que se está viviendo esta situación? Sí, y de siempre. De siempre se vive todo acá. ¿Cómo es un día tuyo, por ejemplo? ¿Qué cuidados tenés que tener? ¿Qué precauciones tomás? Con la policía, con todo. ¿Por qué con la policía? Sí, sí, y si la policía también te llegan, te ven, trabajan y te llevan lo mismo. No tenés nada que ver y te llevan. ¿Tenés que cuidarte de las barras antagónicas que se están peleando en este momento y que involucran a todo el barrio? Sí, puede ser también. ¿Qué haces, por ejemplo, para cuidarte? Y no salgo de mi casa. ¿No podés salir de tu casa? No, ahora no se puede salir mucho. Trato de salir lo más que lo menos que pueda. ¿Toda la familia vive igual? Sí. Bueno, ¿qué se siente para ustedes estar en medio de un barrio con muchísimo conflicto social en este momento? No, qué sé. Y estamos acostumbrados ya. ¿Te acostumbrás a esto? Sí, estamos acostumbrados ya, vivía así. ¿Has pensado en irte del barrio? Sí, sí. ¿Tenés posibilidades de irte? Sí, eso estamos pensando.